Vamos a ver, si es mañana, mañana, mejor. Pero ojalá que es eminente para todos, para él también, para... El club está haciendo la traslación con el club donde tiene que ir a jugar y ahí estamos. Nunca antes había sido tan claro, nunca había mandado un mensaje más directo. No ha sido convocado porque yo creo que está el club tratando su salida. Contundente. Su salida. Rotundo. Y si es mañana, mañana, mejor, mejor. Con esa sonrisa tan ZZ, así sentenció públicamente a Bale. Su respuesta viene a explicar por qué Gareth no se vistió de corto, ni siquiera para estar en el banquillo con sus compañeros. Y por eso que no ha jugado. Bale está fuera del equipo, el club está negociando su salida y... Ojalá que es eminente para todos, para él también. El club está haciendo la traslación con el club donde tiene que ir a jugar y ahí estamos. A cara de perro, reconociendo abiertamente que el Madrid está negociando su salida. Que no cuenta con él y se marcha. Sí. La postura de Zidane no ha cambiado ni un ápice respecto a Bale. No es personal, no es nada personal. Llega un momento donde las cosas se hacen porque debe hacer, pero no tengo nada en contra de Gareth. Y de nuevo esa sonrisa. Ironía o no, a Zidane no se le ve muy dolido con el tema. Tengo que tomar decisiones y bueno, tenemos que cambiar, pero nada personal. La sonrisa del que ha ganado la batalla. Zizou quería a Gareth fuera del equipo y no tiene problema en reconocerlo. Lo hablo con el club y tenemos que tomar decisiones y al final la salida es de un entrador, claro. Pero también de Gareth. Y también yo creo que del jugador que sabe la situación. Y la situación es la que es. Y va a cambiar, no sé si es 24 horas, 48 horas. Ese es el tiempo que estima Zizou, la fecha de caducidad al ciclo de Gareth Bale en el Real Madrid. Y es bueno para todos y vamos a ver cómo se va a arreglar eso.